La emoción y el sabor del fútbol se disfrutan mejor con la costeña. ¿Presentas? ¡Ay, mis chamacos! Pues, una vez el gato madre, te ha resultado y ha quedado bien. Estoy satisfecho. Después de ese momento tan difícil, ¿te acuerdas? En Brasil. Además tuviste mucho que ver con tu bondad, tu ternura y tu cariño. Y su instinto maternal, sobre todo. El instinto maternal, sobre todo. Y que acabó, de alguna manera, venciendo también tus barreras para que dieras la oportunidad. Sí, bueno, me salieron con lo de los hijos de ahí, sí. ¡Ay, sí! Porque uno, como quiera, ¿no? Pero, ¿y los niños? ¡Exacto! ¿Y la niña? ¡Ya no lo estás, imagínate! Pero, ¿ha resultado bien? Sí. Porque, además, ayer estaba especialmente difícil. Y ahora, tenemos que ver qué es. Nosotros, hasta donde entiendo yo, por las lágrimas que vi de mi compañera en el corte, es que mañana acaba el programa, ¿no? Mañana acaba. Mañana acaba el programa. Última emisión. Es la última emisión. Entonces, nosotros tendremos que pedirle... Salvo que quieras ir arriba a seguir transmitiendo. ¡Hijo, mano! ¡Cuál es lunes! ¡Hijo! Que si nos aventamos otro lunes. Mejor nos aventamos otro lunes. ¡Hijo, hijo, hijo! Y el programa... Una emisión más. Mira, yo sí iría a... ¿Y qué hacemos con el programa? Ah, ajá. Sí, sí, sí iría a Río de Janeiro. Y también un programa. Sí, pero... Mira, tengo así de lavar y plancha. Como estuvimos fuera tanto tiempo... Sí, claro. Pero tú sí vas de vuelta a Río de Janeiro. Por eso quince días te vuelves loco, ¿no? Por eso lloraba en el corte. Un horadero motivo. Como yo no me puedo dar el lujo de pasar quince días a dieta, hermano. Ya, por favor. Pero tú sí vas a ir. Yo sí voy a ir. Bendito el eterno, bruna. Pásate la boca. Gracias, Rosario. Muchas gracias. Nunca cambies. Bueno. Nunca cambies. Venga. Llamen al menino ese. No, no, no te pongas en ese plan. No, no, porque ahorita viene difícil. No, no, yo bajo la guardia y se empieza a equivocar. Yo tengo que mantener... Tengo que jugar aquí el papel del policía malo. Pero acuérdate que no funciona. No funciona. ¿Cuántos de nuestros gemes han hecho la misma jugarreta? ¿Lo habías visto? ¿Qué pasa? ¿En serio? No, 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 no. No, no, no. No, es una máscara. Es una máscara de... Yo no la había visto. Está espectacular. Pero mira, ahí hay otro igual para que no tengas... Ahí está. Sí. Sí, porque nada más tengo dos. No puedo darme el loco de... Oye, ¿cómo sigues? ¿Eh? Tantito morado. Tantito morado. Ayer fui con el morólogo. Como abuelo de... Abuelo brasileño. Esa, de morado. Vamos a llamar. Alga tu madre tenemos aquí. La misión de saber el sábado quién ganará el tercer lugar de esta FIFA 2014. Aparece. Aparece. Espérame. Es que además como los tengo... Aparece. Tu madre. Aparece ya. Entre felicitaciones y albor... Ay, ay, perdón. Perdón. A usted. A usted. Perdónenme, por favor. Esa es la derecha. Perdónenme. Ya me he visto que... Los coqueteos son por allá. Gobiérnete, broso. Gobiérnete. Aparece. Acto pretacón. Aparecete. Aparecete. Llega tu madre. Aparecete ya. Hijo de... Aparecete. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Muy bien. ¿Eh? Hola, Gatumadre. Muchas felicidades de parte de toda la audiencia. Están muy contentos con tu proceder. Ahora, en este momento, te vamos a cantar con alegría. Claro, claro. ¿Están listos? Venga. Y dice... Gatum, gato, 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 madre. Madre, madre, madre. Gatum, gato, gato, madre. El futuro viene padre. Mucho gato, poca madre. Al derecho y al revés. Y mi gato lo que ve. Gatum, gato, madre. Gatum, gato, 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 madre. Madre, madre, madre. Gatum, gato, 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 madre. Cabezas reducidas. Os da un saludo al staff. Gatum, gato, 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 gato. ¿Qué? No. 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 Te apesta tu ch... ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué? Qué influencia, qué influencia. Oh, te apesta tu chico. Sí, sí, sí. Mentiroso no, ¿eh? Ya viste, Gatumadre. En este momento, abandona tu forma animal y ponte en el tablero del destino. No, tú nos vas a decir qué va a pasar el sábado y lo vas a decir desde ahora porque mañana es el último programa donde tendrás que adivinar qué pasará en la final. Ajá, entonces ahorita va a adivinar el partido por el tercer lugar. El sábado, lo del sábado, aparécete, tablero de la suerte y a tu madre del destino. ¡Ya! Ahí está. Oye, últimamente no hemos podido platicar. Tampos que antes le hacíamos preguntas y no respondí. Ajá, a ver si mañana, ¿no? Oye, lo que pasa es que ya no le he preguntado. O el lunes, martes. Ya no le pregunto cosas porque tú me dijiste que nos fuéramos en chica. ¿A dónde? ¿A Río? ¿A la sección? Bueno, no, no, no. Y eso ya no es portugués. Pero eso no tiene que ver con la posibilidad de interactuar con una deidad. No me pidan que traduzca. Mañana platicamos con... ¿Mañana? Sí. Mañana platicas con Carlos y con Paola. ¿Por qué no se toman un café? ¿Mejor? ¿Eh? Sí, sí. Ah, perfecto. ¿Con mucho gusto? ¿Qué sí? Sí, sí. Se le escucha entusiasmado. Exacto. Yo no lo tengo entusiasta, pero... Freticentón, pero... No, ¿verdad que te da harto gusto? ¿Verdad que estás muy contento? ¿Verdad que quieres mucho a Loret? Ahí está. No, hombre, es un medio expresivo. Ahí está. No, 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 y tiene cambios de tono. Sí. ¿Verdad que Loret es muy macho? Macho no sabe machista tampoco. No me extraña que a tu madre lo sepa. Ah, ¿verdad? ¡Vámonos! Oiga, vamos con los factores. Vamos a ver los factores de Brasil para el próximo sábado por el tercero y cuarto lugar. El primer factor es este. Aquí está. ¡13 mil millones de dólares! Es lo que costó... La copita. La copita del mundo, ¿verdad? Entonces alguna responsabilidad se ha de sentir cuando la inversión o el gasto fueron de 13 mil millones de dólares. Sí, una cifra que duele tantito más que los siete goles, ¿no? Ah, vamos al segundo factor. El segundo factor es... El segundo factor es... 201 millones de ciudadanos en Brasil que fueron realmente castigados, que fueron... Están vapuleados, se sienten desgraciados. Oiga, David Luis, queríamos una alegría para nuestro pueblo que sufre tanto. Así es. Dime tú si no se convierte en factor el próximo sábado, después de lo que sucedió contra Alemania, 201 millones de habitantes que podrían dejar de llorar. ¿Cuál es el tercer factor para Brasil? Gatumadre, 5 de octubre de 2014. La elección. Así es. Eso también pesa. Y si ven ustedes los tres factores, pareciera que son los tres factores que generalmente mueven al mundo. ¿Eh? El dinero. El dinero. La población. La población. Y el poder. Y la selección. El poder. Vamos ahora con Holanda. Vamos a ver el primer factor de Holanda. ¿Cuál es Gatumadre? ¿Cuál es? Ah, Van Persie. ¿Fue al mundial Van Persie? Esa es la cuestión. Igual podría ser una oportunidad para que despertara Van Persie, como Rick Van Binkle. ¿Te acuerdas? No. ¿No te acuerdas de la historia de Rick Van Binkle? Que se puso a dormir en un árbol y se quedó dormido 100 años. Hasta que despertó. Ay, qué envidia. Sí. Hazle cuenta si se la pasó de poca rica a Rick Van Binkle. Van Persie podría despertar como una última oportunidad. Es verdad. Esto es lo que se espera como primer factor. El segundo factor de Holanda, Gatumadre. Robben Jr. Ah, claro. El chiquito que lloraba. ¿Cómo? El niño que lloraba. Exacto. Y que distraída, ¿verdad? Sí, sí, sí. El pequeñito que ustedes vieron en el video. ¿Cómo? Un mes viéndolo a diario y todavía no aprendo. ¿Tienes el video, Pedro? Sí. Para que vean ustedes la vergüenza del niño que no quiere saludar a su padre perdedor. Ay. Robben tendrá que hacer algo en el partido para que su propio hijo le dirija la palabra y le tienda los brazos otra vez. Ustedes vieron prácticamente el niño ayer que Robben fue a saludarlo. Prácticamente vomitó. Vean ustedes. Mira, ahí vomita el niño. Mira, está vomitando ahí en el cuello de la mamá. Y la mamá le dice, ya deja de fregar al niño. Vete. Muy hostil la respuesta de la señora, ¿no? Era como para que lo abrazara y le diera un beso y le diera, no pasa nada. Ahí está el niño y ya está Robben diciendo, ya valió. Entonces, la oportunidad que Robben Jr. vuelva a respetar a su papá podría ser el chaval. Claro, claro, claro. El tercer factor de Holanda, ¿cuál es, Gatumadre? Ahora, Van Gaal. A Van Gaal, ¿ustedes lo vieron y lo comentaron hace un momento? Bueno, le hacíamos apenas homenaje y ayer de plano la regó. Se le acabaron los trucos a Van Gaal. El gran mago del último hace en la manga, se le acabaron los trucos. Y ustedes vieron ayer como ya no le quedan ninguno. El próximo sábado tendrá que saltar a la cancha ya sin trucos. Tal como ustedes vieron a Holanda, eso es lo que verán el sábado y ese es otro factor. Ahora, dinos, Gatumadre, ya estamos de la mano. Disculpe, señora, si me propaso. No, no me disculpo, no se propase. No seas payaso. Me muero de hambre, señora. Dinos, Gatumadre, ¿quién ganará el próximo sábado el tercer lugar de la Copa Mundial de la FIFA? ¡Dilo ya! ¡Dinos, Gatumadre! ¡Dinos, Gatumadre! ¿Qué haces? Y aquí dice, ¡Brasil! ¡Ganará Brasil! Gracias, Gatumadre. Has contestado y seguramente será lo que todos veremos. Gatumadre. ¡Ganá! ¡Ganá! ¿Para llorar? ¡Ganá! 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 ¡Ganá!